¿Te has preguntado qué relación existe entre las ideas de Nicolás Paquiavelo presente en el libro del Príncipe con la película El Padrino? No te retires porque te voy a presentar cinco leyes de este magistral libro y este film dirigido magistralmente por Francis Ford Coppola. Y mantente hasta el final porque te voy a revelar información importante. Nicolás Maquiavelo nació en 1469 y murió en 1527. Fue un filósofo político y diplomático italiano del Renacimiento. Nació en Florencia, desempeñó varios cargos públicos, incluido el de canciller. Su obra más conocida, El Príncipe, escrita en 1513 pero publicada póstumamente, es una obra fundamental en la teoría política. Maquiavelo aborda la realidad política sin idealismo, analizando estrategias pragmáticas para el ejercicio del poder. Propone que los líderes deben ser astutos y pragmáticos para mantener la estabilidad y el control. Había una vez, en el oscuro y complejo mundo de Nueva York, una familia que gobernaba desde las sombras, los Corleone. Todo comenzó con la faustuosa boda de la hija de Vito Corleone, el patriarca respetado y temido en igual medida. La ceremonia no solo unía a dos almas, sino que también introducía al espectador en el vasto imperio criminal de los Corleone. Sin embargo, la esperanza se rompió abruptamente con un intento de asesinato contra Vito. Este conflicto inicial desencadenó la identificación de traidores dentro de la familia y la emergencia de tensiones y rivalidades que amenazaban con destruir el tejido familiar. En medio del caos, Michael, el hijo más joven y hasta entonces ajeno a los asuntos criminales, se vio obligado a asumir un papel activo. Su exilio y regreso a Sicilia marcaron el ascenso de Michael como líder, tomando decisiones estratégicas para proteger a su familia en un mundo donde la lealtad era frágil. En la caverna fílmica llevamos largo tiempo esforzándonos por realizar contenido relacionado con la filosofía y el cine. Y si quieres que continuemos realizando videos como este, recuerda suscribirte. Ahora sí, les presento las cinco leyes maquiavélicas presentes en la película El Padrino, que también las puedes conseguir en el libro de Alberto Mayor, que se llama 50 leyes del poder, de Maquiavelo a Coppola a través de Puzo. Todas las situaciones, condiciones y vicisitudes pueden ser una oportunidad, así que cada circunstancia y cada lugar debe ser estudiado con detalle. Una escena que ejemplifica esta ley es la visita de Tom Hagen a Hollywood para resolver el problema de John Fontaine, el protegido de Vito Corleone, que quiere actuar en una película, pero se encuentra con obstáculos. Tom Hagen, al enfrentarse a esta situación, demuestra un profundo entendimiento de los detalles y circunstancias del problema. En lugar de limitarse a abordar el inconveniente inmediato de Fontaine, Hagen realiza un reporte asertivo a Vito Corleone, destacando los elementos clave a considerar, no solo para el caso específico del protegido, sino también para evaluar oportunidades más amplias en Hollywood. La pasión es enemiga del poder. Para Nicolás Maquiavelo, las emociones temperamentales pueden ser orientadoras de las energías del actuar individual, pero son un obstáculo para acumular poder. Una escena que podría relacionarse con esta ley es la muerte de Sonny Corleone, hijo impulsivo y apasionado de Vito Corleone, quien reacciona con furia descontrolada cuando descubre que su hermana ha sido maltratada por su esposo Carlo. Sin pensar en las consecuencias y sin estrategia, Sonny se precipita a vengar a su hermana, lo que finalmente resulta en su propia muerte a manos de los enemigos de la familia. Las decisiones relevantes solamente deben de discutirse con las personas que forman parte realmente en la toma de decisiones. La reunión en que Vito Corleone decide no participar en el negocio de las drogas con Virgil Soloso y los Tataglia es precisamente en esta escena donde Vito Corleone convoca a una reunión con sus asesores más cercanos, incluyendo a su hijo Santino, Sonny, y su abogado y consejero Tom Hagen. Vito Corleone toma la decisión crucial de rechazar la propuesta de Soloso y los Tataglia de entrar en el tráfico de drogas. La decisión es de gran importancia ya que afecta el equilibrio de poder entre familias del crimen organizado en Nueva York. La escena ilustra la selectividad en la convocatoria de la reunión, limitándola a aquellos que directamente están involucrados en las tomas de decisiones como Sonny y Hegel. Si hay que elegir entre la eficacia y la eficiencia para la toma de una decisión, más importante es la eficacia. La escena que le da importancia a la eficacia sobre la eficiencia según la perspectiva maquiavélica es la de Vito Corleone como patriarca de la familia cuando recibe a los diferentes personajes durante la boda de su hija, lo cual demuestra su habilidad para gestionar relaciones y acumular poder. Aunque la escena pueda parecer ineficiente en términos de tiempos y recursos, ya que Vito dedica atención a varios asuntos durante la celebración, revelando su enfoque estratégico. Vito entiende que la eficacia en la construcción de las alianzas y el manejo de situaciones complejas es esencial para consolidar el poder de su familia en el mundo del crimen organizado. La escena en el jardín donde Vito comparte sus temores con Michael refleja la desconfianza maquiavélica hacia los hombres en el poder. La posterior identificación de Tecio como traidor y su manejo hábil por parte de Michael ilustran la aplicación de tácticas maquiavélicas para preservar y consolidar el poder en situaciones políticas complejas. La información importante que les quería dar es que manténganse atentos ante la caverna fílmica, porque próximamente les voy a seguir hablando sobre más deyes de Nicolás Maquiavelo presente en las películas del padrino y sus secuelas. Espero que todo esto les haya gustado. Mi nombre es Pavel Sendros y será hasta una próxima ocasión.